y hambre emocional. Perfecto. Muy bien, Alejandra. A ver, niño, vente conmigo. Me ayuda. ¿Me cambia? Que nos van a poner... Mira, existe... Ponte aquí, ponte aquí. Tú en un lado y yo en otro. Vamos a ver. Os voy a explicar hoy la diferencia entre hambre física y hambre emocional. Básicamente, cuando tú comes, no porque busques nutrientes, sino porque quieres llenar vacíos afectivos, llámese soledad, tristeza, angustia, me da igual. Tú lo que estás haciendo es comer con las emociones. Vamos a ver la diferencia. ¿Cuáles son las características que tiene el hambre física? Mira, el hambre física es un hambre que aparece progresivamente, poquito a poco. No necesito comer ya, o sea, no hay que satisfacerla de manera inmediata. Por otra parte, también acepta distintos tipos de comida. Tú me decías, no, es que a mí me apetecía exactamente, me parece que me dijiste patata. Entonces, cuando es hambre física y real, comes lo que sea. No es comida específica. Eres capaz de parar de comer cuando estás lleno. ¿Por qué? Porque comes con tranquilidad, comes despacio y permites que lleguen las señales de saciedad al cerebro. Terminas de comer y te sientes saciado, te sientes bien, no te sientes lleno. Es, al final, una necesidad física, una necesidad fisiológica. Vamos a ver ahora lo que sería el hambre emocional. A diferencia del hambre física, esta aparece de repente. Es, mi cabeza dice, tengo que comer ya. Tiene urgencia. A mí me llaman y me dicen, mira que la comida se va a retrasar media hora. En este caso, yo no soy capaz de esperar. Me pongo a picotear antes de llegar a la comida. Sí. Y aquí sí va dirigido a unos alimentos en concreto, como te pasó a ti. No, no, a mí no me pongas más verdura ni más fruta. Yo quiero pizza, chocolate, determinados tipos de alimentos. Es selectiva. Sigues comiendo aunque esté lleno. ¿Por qué? Porque comes de manera muy rápida y automática y no permites que esas señales de saciedad lleguen al cerebro. Al final, ¿qué hace? Te sientes con culpa, porque, bueno, si estoy perdiendo peso y me he pasado, muchas veces con vergüenza por la forma desproporcionada en la que he comido, por la pérdida de control. Y al final, lo que estamos haciendo con este tipo de comer es llenar un vacío emocional. Yo por eso os digo que en el momento que os entre ese hambre urgente que pego un salto y voy impulsivamente a la nevera, que os paréis un momento. Que primero analicéis qué es lo que, cómo estoy. Estoy enfadado, estoy triste, me siento solo. Y pregúntate, ¿qué me ha pasado hoy? No estamos buscando grandes traumas. No sé si es que hoy esperaba una llamada y no he llegado, me han mandado más trabajo de la cuenta. Pequeñas cosas que pueden hacer rebosar un vaso. Y, por supuesto, quitarse de la situación donde estoy. Si estoy en la cocina, quitaos de la situación donde despierta ese hambre emocional. No es fácil, porque esto ya es casi automático. Lo vivimos como un impulso que no podemos frenar. Pero de verdad que si somos capaces de pararnos y no seguir ese impulso, se puede conseguir. ¿Vale? Vale, vale. Vamos a intentar. Muy bien, Alex. Bueno, bueno, bueno.